Vea dónde están mis hermanos, y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Juan capítulo 20, versículo 17. La crucifixión es la muerte más absolutamente vil y cruel jamás inventada. Jesús sintió el látigo romano en su espalda, el sol abrazador, mientras cargaba su travesaño, las espinas en su cabeza y los clavos en sus manos y pies. Durante seis horas, Jesús, colgado en un instrumento romano de vergüenza y muerte, sufrió por todos nosotros. Todos se burlaron de Él, soldados, escribas, sacerdotes, ancianos, fariseos y saduceos. Tres días después, los ángeles preguntan a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces este anuncio sacudió al mundo. Él no está aquí, sino que ha resucitado. Juan corre más rápido que Pedro hacia la tumba, mira adentro y cree. María y María Magdalena gritan, Raboni, los discípulos de Emaús reconocen a Cristo resucitado en la fracción del pan. El pecado es perdonado, la tumba es derrotada, la muerte está muerta. Yo sé que mi Redentor vive. La gente vio a Jesús literalmente. No vieron un fantasma ni experimentaron un sentimiento. Los saludos fúnebres a menudo incluyen frases como, Ella siempre vivirá en mi corazón. Lo recordaré para siempre. Los discípulos nunca dijeron eso. Eso es porque vieron a Jesús con un cuerpo, un cuerpo marcado con cicatrices. Jesús no resucitó de entre los muertos y luego se fue en secreto. Se apareció a más de 500 personas en 10 ocasiones diferentes. Jesús resucitó física y efectivamente de entre los muertos. Por eso, como María Magdalena, anunciamos al mundo la victoria de Cristo.